Esto es para toda nuestra gente, de todos los sitios del mundo, para nuestros hermanos de Latinoamérica, ¡por ustedes! Unidos en la lucha, unidos en las calles, ¡somos imparables! Uno para todos, todos para uno, ¡somos imparables! Vete en positiva, espíritu de lucha, ¡somos imparables! Con el corazón, orgullo hardcore, ¡somos imparables! Libres hasta el final, nadie nos va a parar, decimos la verdad, ¡sí! ¡Nunca! ¡Nadie nos va a parar! Escuela de odio, la estudia es hardcore, ¡vamos! Unidos en la lucha, unidos en las calles, ¡somos imparables! Uno para todos, todos para uno, ¡somos imparables! Vete en positiva, espíritu de lucha, ¡somos imparables! Con el corazón, orgullo hardcore, ¡somos imparables! Libres hasta el final, nadie nos va a parar, decimos la verdad, ¡nunca! ¡Nadie nos va a parar, nadie nos va a parar! Hermanos y hermanas, somos el espíritu de las calles ¡Verdadero es mala muerte, unidos para siempre! En la lucha, y en las calles, ¡vamos! ¡Nadie nos va a parar, libres hasta el final, decimos la verdad! ¡Nunca! ¡Nadie nos va a parar, nada nos va a parar, nada nos va a parar! ¡Unidad! 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 ¡Unidad!